La Biblia 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 Estamos vivos, Pablo. Y será nuestra misión. ¡Venga, nos vamos! ¡Vamos, vamos! Hola, cariño. Alguien del ministerio ha venido un par de veces para hablar contigo. Nadie quiere líos con estos temas. Es mejor una versión fácil de entender. Esa gente puede acusarle de falso testimonio y deslealtad. Incluso podría acabar en la cárcel. Que eres militar, no puedes ir por libre. No te enfrentes a ellos. ¡Hablo! No pagan por callarnos, ¿y qué? ¡Que es distinto, joder! Somos responsables de lo que pasó. ¿Qué vas a hacer, Pablo? Antes o después voy a descubrir lo que pasó. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!